¿Qué récord lleva? 8 ganadas, 2 perdidas, 10 segundos, tranquilita ahí, nada más mucho, zapata, rey, nada más, no muero mucho, no muero mucho, no muero fuerte, y ahí está distinto, está bien el tiempo. ¿Qué récord lleva? Ah, cierto. ¿Qué nombre concreto con Dios? Débora Reyes. ¿Tenía que se pidiera así? Sí. ¿Puco Reyes? ¿Puco Reyes? No, pues yo no. ¿Puco Reyes? No, porque yo no me muevo mucho, no me muevo mucho. ¿Puco Reyes fuera de la tuya, no? Sí, este es bueno. Débora, ¿Puco Reyes fuera de la tuya? No, no me muevo. No me muevo mucho, la piel, nada más. ¿Puco Reyes? ¿Puco Reyes? ¿Puco Reyes? ¿Puco Reyes? ¿Puco Reyes? ¿Puco Reyes? Sí, bien. ¿Puco Reyes? ¿Puco Reyes? Hay otro, pero... ¿Puco Reyes? Lo tienes. ¿Quieres, toma la crónica de la tuya? ¿Cómo miras la pelea con Anabel Ortiz? Bueno, mira, venimos bien preparados a Venezuela y vamos a ayudarnos a esto para Venezuela, porque lo necesitamos. ¿Cuál es la principal característica de Débora? Una goceadora que a la hora de pelear, pelea, a la hora de gocear, gocea. Y van a ver a una Débora, como se dice, dándole un buen espectáculo a todo el pueblo de México. Y se ve que camina bien, tiene buenas cuchuras, luego luego se ve. Sí, sí, sí. ¿Pegada a qué tal vez? Sí, bueno, sí. Lleva tren o cava en once peleas. ¿Venir a México qué representa? Bueno, es una experiencia bastante grande para ella, porque así la va a ver el mundo. ¡Diez segundos! Paso adelante. Tiempo, ya. 20.